El criptoarte El criptoarte viene a traer algo muy importante para muchos artistas y más para artistas de países como el nuestro, tener en cuenta de que de nuevo el mercado del arte se había detenido, de que el arte digital hasta hace no mucho no se consideraba un arte coleccionable o digno de galerías o de casas de subastas como Christie's o Sotheby's, ha traído muchos ingredientes a la vez, cuando yo descubro sobre esto me doy cuenta que esto puede traer a Cuba, a los artistas cubanos, no solo la libertad de crear sino la libertad de conectar con coleccionistas en el mundo entero y la libertad también o el hecho de crear su presencia en internet.